¡No! 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 ¡Viejo! ¡Estoy muerto! ¡La encargada me va a colgar! ¡Desportizar! ¿Qué más? ¡Me dará los perros! ¡Recogerá la pieza! ¡Me reconstruirá! ¡Y me va a decir cosas feas! ¡Viejo! ¡Cálmate! ¡La encargada es muy tranquila! ¡Entenderá que esto fue un accidente! ¿Quién? ¡Hizo esto! ¡Lo hice ya! ¡Castigado! ¡Viejo! ¿Por qué? ¡Viste bien! ¡No! 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 Muy tan asquerosamente amable que vomite cachorros por días. Pero ¿sabes algo? Apuesto que en realidad no es tan amable. Todos tienen un punto de quiebre y yo te lo voy a probar. ¿Por qué demonios querrías hacer eso? ¡Por ciencia! ¿Y por qué las personas merecen saberlo? ¿Y por qué no tengo nada más que hacer hoy? Para no tener culpables necesito muchos culpables arriba. Bueno, pues no me cuesta nada. Y quizás les hago una sonrisa a alguien. ¡Vaya quebrarte! ¿Qué? ¿Alguien por allá necesita tu ayuda un momento? ¡Me alegra ayudar! ¿Alan? ¡Tárate! Entendido. Bien, ¿qué actualización podría arruinar su juego? ¡Uy, ya sé! ¡No puede ser! ¿Por qué hay tantas personas dibujo en Elmore? Vuelvan a su país plano y dejen de arruinar nuestra economía. Nadie quiere a los bidimensionales. ¿Y los ayudaste? ¡Estás asistada! ¡Tu vida era aún mejor! ¿Qué pasó? Acabo de asesinar tu vida social. Quieras al respecto. Gracias. Gracias. Ahora puedes hacer a todos mis amigos de nuevo. ¡Me voy a quebrar, viejo! ¡Nadie es tan amable! ¡Nadie! O que si lo fueran, tendrían que hacer preguntas muy difíciles respecto a mí. Oye, recuérdame. ¿Cómo se ve, Alan? Tiene esta cursa y expresión noble todo el tiempo. Como esta. Asegúrate de que la tengas igual. No olvides ningún detalle. Ok. Creo que está listo. ¿Qué? Esta que no olvidará ningún detalle. Con esto bastará. ¿Y para qué es todo esto? ¿Por qué? ¿De qué nos reímos? Pues, sea lo que sea, parece que va a ser una sorpresa divertida. Director Brown, ¿hay alguna razón por la que quería vernos? Sí, pero no soy el director Brown. Así es, soy yo. Vamos a verlo. ¿Para qué crema de troceo? Sí, lo que es que Alan te ha estado engañando. Con todo mundo. Y me refiero a todo. Y con todo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, Alan, ¿qué tienes que decir al respecto? ¡Vamos, no puedo escuchar! ¿Qué? ¿Qué? Esto es donde nos deja. ¡Te debo pensar! Ah, no tengo mucho tiempo para decirte cómo sentirte. Bueno, yo te diré cómo sentirte. ¡Soltero! En cualquier minuto. Aquí viene. ¿Qué? 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 ¿Qué?